Bueno, a ver, vamos, quítese la ropa a las dos, vamos, encuerada a las dos. No, no, encuerada, a mi habitación entra el camarista, la recamarera, las novias y las amantes. ¿Qué son ustedes? Vamos, o limpian el cuarto o se quitan la ropa. ¿Una de dos? Así, punto. ¿Qué anécdotas pasan en los hoteles, no? Aunque es el hotel VIP, pero a todos nos han pasado cosas... ¿Te han pasado cosas extrañas en algún hotel? ¿Divertidas, exóticas? Aparte del hotel VIP. Bueno, se decía también que ahí se había hospedado una persona que había muerto ahí en el hotel y que se aparecía, y una vez disque los asustó en el huésped, yo estaba en staff. La verdad es que no sé si sea cierto, fue una broma de alguien, pero cosas extrañas, yo creo que nos han pasado todos. ¿En cualquier hotel? No, pero fuera del hotel, fuera del hotel VIP. Nada, todo bien. Me encantaría. A mí me pasó una gira, yo estaba en una gira de teatro, entonces llegaba de la función, ya muy, muy, muy cansado, esto fue en Veracruz, y entro a la habitación y había dos chavas. ¡Ah! ¿De los chavas? ¿Qué fue tan amable? Dos chavas. Y digo... No, ¿es en serio? ¡Qué huevo! ¡Ah! ¡Para pedirle autógrafo! Le digo, a ver, entonces hago así... Y digo... ¡Ay, me voy a ir! Le digo, no, a ver, bueno, a ver, vamos, quítese la ropa a las dos, vamos. ¡Ah! Encuerada a las dos. No, no, encuerada, a mi habitación entra el camarista, la recamarera, las novias y las amantes. ¿Qué son ustedes? Vamos, o limpian el cuarto o se quitan la ropa. ¡Una de dos! ¡Así, punto! Y se salieron corriendo. ¡Salieron corriendo! ¡Claro! 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 No, no creo que me hayan pasado, la verdad, así como, bueno, que te toque, oye, que te toque de staff el burro, no, a cualquiera le pasa eso. No, 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 bueno. Dijo mi hermano que lo que me pasa, no le pasa a nadie. Es una maldición. No, la verdad, no. O sea, pero al burro sí le dices algo feo y es del que le escupe la comida, ¿no? Sí. Pues mira, una vez una compañera que no se llevaba con la otra, este, nos encargó un pan tostado, no me acuerdo, lo chupó así y me dice, llévaselo, llévaselo. Le dije, no puedo, claro que no, le dije, estás jugando, me dice, no, llévaselo. Le digo, no, llévaselo tú, le digo, la verdad que yo no, yo no, claro que eso no lo sacaron, pero N cantidad de anécdotas, la verdad es que como dices, lo editan, entonces ya se pierde. Y sacan de contexto todo. Sí, a mí me gusta mucho como que hicimos el 24-7 y que verdaderamente. Totalmente. Oye, querida amiga, y por otro lado, bueno, has hecho diferentes proyectos, sí te vi sufrir por tu hijo ahí, sí lo extrañaste mucho, lo cual eso es real de todos, pero bueno, por otro lado, te fuiste un tiempo de las telenovelas, ¿no? Sí, me casé, me estuve 12 años casada, me separé, bueno, me divorcié y me dediqué a mi hijo, eso fue lo que pasó, que estaba pequeño y que la verdad es que si no te entregas a ellos por completo, te lo pierdes, y cuando volteas, ya no son niños. Claro. Entonces, sí, también hubo una circunstancia donde yo tenía que estar con él, cuidándolo, apoyándole, fue un accidente, ¿no?, donde yo tenía que estar muy al pendiente de él. Perfecto, claro. Y bueno, gracias a Dios, ahorita está él bien, todo pasó, pero de momento como que dices, sabes que claro que mi trabajo me apasiona y me encanta, pero los hijos son los hijos también y es mi único hijo y lo amo y bueno, pues... ¿Hay arrepentimiento? ¿Te arrepientes de algo? No, no, para nada, yo lo disfruté muchísimo con lo bueno y con lo malo, porque cuando también estás 24-7, no es este... pues no es, no todo es bueno, ¿verdad? Claro, claro. Pero la verdad es que él es mi vida entera, lo amo y es mi tesoro y lo quiero muchísimo y me encantó estar con él y estar con él para mí ha sido... ¿Y hoy está de regreso Manola ya? Sí, estoy de regreso, claro que sí, tengo ya 27 años en este negocio, he hecho de todo, y lo que viene, ¿no? A mí me encantaría hacer una serie, ¿por qué no? Lalo Suárez ya me invitó, por cierto. Eso. Ah, ¿verdad? Al fin tiene como siete programas, entonces... No, pero también quisiera hacer novela, o sea, yo amo el melodrama. Sí, se te da, mi hermana. En tu país hice también la primera vez en 2010 como presentadora de mi propio programa, un programa muy bonito, muy fino, muy lindo y me encanta hacer de todo, me fascina. Oye, y también este tema, como los que son grandes personajes como tú del Hotel VIP, pues luego todo mundo y otras cadenas y todo mundo los quiere como personajes importantes en realities, o sea, tú tienes una carrera más importantísima como ya mencionan, pero ¿te irías a hacer más reality? Claro que sí, me encantaría, ¿no? No, no, claro, o sea, yo cuando hice Big Brother... Tienes su adrenalina. Dije, yo volveré algún día y se me hizo, o sea, busqué el reality y se me hizo, pero claro que sí, y hoy en día hay muchísimos realities. Muchos, claro. Entonces, creo que cumplo el perfil perfecto, y la verdad es que me divierte, te estoy sincera, me divierto. Se le da. Es que es perfil y personalidad. Yo siempre he dicho, mucha gente a mí me dice, ay, tú cómo eres, y charachero, y estoy seguro que yo no lo haría. No, creo que lo haría. No, sí, porque hablas mucho, fíjate. Sí. Hablas mucho. Hablas mucho. Y puedes ir a Arquí, y puedes ir a Arquí, y puedes ir a... No, mira, no traigo apuntador. O sea, Pepe, ahora sí no me lo digo, me nació a mí. Pero hablas mucho y puedes ir desesperando a los demás. Desesperando a los demás, claro. Y te pueden tratar de ahogar una noche en la alberca. Claro, y capaz también te nominan, ¿no? Claro. Pero bueno, ya la competencia ganas. Claro, y lo físico, porque tú eres... Exactamente, exacto. Señores, tenemos al negro listo para cualquier reality. Por favor, llámame al negro. Promete, promete. Muy bien, a mí me encantó. Sí, la verdad, sí. A mí me encantó porque ya estaba acostumbrado al encierro, ¿verdad? Nadia traía una clínica, ¿verdad? De rehabilitación. Pero este... La convivencia te gusta y todo. A mí me encantó y me adapto y juego y ya. Yo estuve 61 días. Yo 59 días y estuve a 7 días de la final, sí. Yo estuve a 7 días de la final. Acá me tocó salir en el... Bueno, salí, o sea, en la pos... ¿Cómo te diré? En el turno 5. Sí. Pero ya habían salido burro por una lesión. Y el coreano, porque también se lastimó en el laberinto, que casi se perfora el pulmón. Entonces, imagínate. Oye, ahora, todavía no acaba, ¿verdad? Todavía no acaba. Bueno, yo sigo de fan, o sea, yo lo veo todo el tiempo. Sí, porque aparte ustedes, el vivo, el vivo se hace... Bueno, el vivo se hace junto con el programa. Sí. Y ahí las han invitado, los que van saliendo. Que eso es raro, porque no ha acabado al aire y los ves que están platicando entre ellos. O sea, como que están adentro o no. Que sucede, sin decir nada de cómo va, sin espoilerear. Sí, lo hicimos a principios de año. Y primero fue La Casa de los Famosos, después vino el nuestro. Pero bueno, a la gente le ha gustado. Y no, creo que también como que atacan mucho. Pero así son las redes. A veces que a mí me da risa de pronto, porque digo, bueno, o sí o no, ¿verdad? O quieren acción, o nos dormimos todos, ¿no? O sea, entonces hay público para todo. Pero hoy se privilegia la diversidad, güey. Claro. Entonces, sí, le gusta a aquel, no le gusta a aquel. Ya a nadie le importa. Yo tengo la teoría de que el 90% de las personas que les gusta tu trabajo, pues nada más se caen y... Ay, qué padre, Leo. Ay, qué padre, el negrito que hable un chingo. Y, pero no, no te escriben, ay, qué padre, me estás bien. Pero, y es inversamente proporcional a los que no. Y, género, ya cállate, maldito, déjame a tus mamá. Gracias por tomarte el tiempo, ¿no? O sea, gracias por tomarte el tiempo. O sea, esto sí lo ves, sí te gustó. O si no, pues apágalo, cámbialo. Exactamente. La verdad que sí. ¿Tú has estado en algún reality? No. ¿Estarías? No, no. Yo voy a inventar un reality en el que tú... No es mi onda. Uno de puro rockero. De puro rockero. Con los hijos del doctor Cerebro. Sí, debería. Sí, vive la experiencia. Imagínate un reality de puro rockeros que estén en una casa y que tengan que componer una rola a diario, tener un estudio, se pongan de acuerdo que un día, un día, uno se el... Está registrado ya. Ya deje de música. Sí, sí, sí. Y que lo conduzca el maestro Alex Lora. Eso está padre. Sí. Bueno, por eso. Pero imagínate, también hay conflictos entre músicos. Ay, no mames. ¿Cómo? Sí, bueno. ¿Tienes tiempo? Matemos a Manola. Ok. Y tú ya metes... Y ahí me enseñan a tocar el piano, la guitarra... Si se pone aburrido, invitamos a Manola. Hacemos un show, exactamente. Obviamente se quedaron con ganas de ver más de miembros al aire. Oh, ¿qué tienes que hacer? Suscribirte. Y no nada más eso. Darle click a la campanita, like, todo eso. Y te van a llegar las notificaciones. Y vas a tener hasta para llevar en topper. Ahí te va. ¡Muah!